Este domingo 6 de marzo estaremos culminando las mesas sectoriales de la construcción de nuestro plan de desarrollo en el centro deportivo Villa del Sol a partir de las 9 de la mañana con nuestra comunidad de las veredas Ato, Ato Casablanca, La Isla, La Florida y Cacique Kilómetro 2. De la mano con la gente construimos un buen presente y futuro para todos.